¿Qué es la teoría del derecho conforme a la ley de las razas? Realmente se llama la atención que uno se dedique a traducir pacientemente un disparate de esta naturaleza, como es el libro de Nicolai, la teoría del derecho conforme a la ley de las razas. Sin embargo, hace tiempo que dedico bastante trabajo a esto, porque si no nos damos cuenta de la etiología, el origen de algunas ideas, muchas veces con la mejor buena voluntad o con la mayor inconsciencia, esas ideas se filtran y siguen teniendo vigencia. Este librito de Nicolai es la expresión más disparatada y más patológica del romanticismo jurídico. Realmente, si le sacamos la esvástica, le sacamos el repugnante antisemitismo que tiene, como lo digo en la presentación, donde hay una pequeña trampa de dos o tres párrafos que pueden entusiasmar, la estructura del discurso puede volver a entusiasmar en este momento del mundo. Por eso, he creído que vale la pena hacer este esfuerzo, vale la pena desenterrar estas basuras para que no se filtre ninguna de estas porquerías en el discurso democrático. El libro está disponible en la Biblioteca Virtual de Claxo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!